Porque vos hablás de una violencia sostenida a través del tiempo, que viviste violencia sistemática con Fabio a lo largo de la historia. Claro, sí, entonces es que yo lo viví, yo siempre dije, yo lo viví, o sea, cuando nosotros juntábamos, cuando nosotros juntábamos, él tomaba alcohol. Claro. Y ahí se ponía violento. Yo me junté con él cuando estaba, cuando... ¿Ah? Digo, ¿con el alcohol se ponía más violento? Y mira, no cuando estaba tomada, para los dos o tres días, no sé si le afectaba el alcohol, no sé, pero a los dos o tres días era violento. Ah, se ponía así, se ponía así. Negrita, a partir de que vos lo denunciaste, que esta periodista te ayudó a tomar, o sea, a llevarte a denunciarlo, ¿qué pasó estos años que nosotros no supimos? Él te amenazó, él trató de... porque también es una especie de manipulación lo que quiso hacer el otro día, perdón. Llevar, ir juntos al juicio para mostrar que estaba todo bien. Claro, pero pasa que, mira, yo te digo la verdad, después que yo hice la denuncia, bueno, estuve como un año más o menos sin... No, un año no, pasó, después que pasó las estrinzas en todo, él volvió a la casa y era como es, porque yo la había dejado sin trabajo, porque yo esto, porque yo aquello, porque todo, todo era yo. Él nunca se hizo cargo de nada. Claro, claro, porque él... Y yo le digo, bueno, pero si al final y al cabo le digo, porque era, él digo, era siempre así, vos me dejaste sin trabajo, perdí todo, culpa tuya, culpa de que me engañaste con una chica de 30 años y era todo, era continuamente siempre lo mismo. Claro. Pero él vuelve a tu casa entonces. No, no, él vivía en la casa donde está él ahora, que estará pasando la esquina donde vivo yo, y él venía, venía así, o sea, para decirme que yo le dejé sin trabajo, que yo lo dejé sin esto, que yo le... Digo, Fabi, hacete cargo un día, vos, las cosas, digo, no me echaste la culpa a mí, pero fuiste vos que me denunciaste y todo eso. Sí, pero fue el que te levantó la mano, pero fue el que te levantó la mano, porque eso es lo que nos podemos dejar de decir. Es decir, vos fuiste a denunciarlo, porque claramente tuvo que ver con eso. Es que así, sí, él lo niega, si él lo niega, yo siempre le dije, ¿por qué no decir? Mira, te digo más, yo te digo, te digo más vos, Flor, cuando se armó todo el quilombo, todo ese quilombo, yo le digo, Fabio, ¿por qué no te venís juntas? Mira, como de, no sé, de qué mierda me pasaron la cabeza, digo, Fabio, ¿por qué no te venís conmigo? Le digo, y así se pasa todo, y te quedas, y después te separas, y los vas, separamos, y te quedas. O sea, no, no, porque vos a mí me hiciste que era mal, y era, no, le digo, venía así para juntarse, no, quedate ahí donde estás nomás. Ahora, Cristina, ¿por qué en la pericia psicológica que se ventilaron en el juicio vos decís todo lo contrario? Porque acá, en las declaraciones tuyas, decís que, al todo lo contrario, Fabio ha sido muy generoso conmigo, nunca me ha criticado, ni menospreciado, ni humillado, tampoco me controlaba, jamás me pedía explicaciones. En otra parte que larga, estamos hablando del peritaje oficial, ¿no?, hecho, se le preguntan sobre otras cuestiones que tienen que ver, y negás, ¿no?, que el mole haya sido violento, y también, dentro de estas mismas pericias, hablan de una situación tuya con respecto al tema del alcohol, que lo deja realmente muy marcado. Pero, digamos, la justicia, en estos puntos... ¿Alcohol a quién? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Quién toma alcohol? ¿Fabio? No, vos. Dice que a nivel visomotriz y del test de Vender, surgen indicadores de alteraciones que podrían ser compatibles con consumo abusivo de alcohol, independientemente de la precariedad que se observa por la baja escolarización tuya. Y que vos relatás que consumías alcohol, reiterado oportunidades, y que eso también te traía hasta problemas con tus hijos. Todo lo que estoy contando acá está en las pericias las cuales se acostumbra... Igual, Pablo, qué duro ese informe, porque qué tiene que ver la baja escolarización con consumir alcohol, ¿no? A ver si te escucho, negra. Ellos dicen del alcohol. Yo le había dicho que eran tres meses cuando él me pegaba antes de denunciarlo. Porque me vivía pegando porque yo le dijera que él era el padre de mi hija. Sí, yo le dije... Yo sí tomaba alcohol porque estaba aguantando trompada, me había tomado un vaso bien y ni le escuchaba. Pero no era porque yo vivía alcoholizada. Eran los tres meses que él vivía golpeándome porque yo le dijera que era el padre de la chica. Pero Cristina, para aguantar los golpes... Y cuando a mí me dijeron eso de la pericia, no sé por qué lo hice yo, eran por mi hijo. Porque mi hijo lloraba, mami, mira papi, pero eran por mi hijo, yo a mi hijo los adoro. Yo sé que ahora estamos distantes con mi hijo, pero para mí, ellos eran mi vida. Ah, entonces estás diciendo... Perdón, perdón, dos minutos, Pablito, porque según lo que está diciendo ella ahora... Sí, sí, para la familia. ...es que lo hizo, claro, digo, mintió, habría mentido en esta declaración por sus hijos, porque les lloraban por el padre. Pero no son declaraciones, es importante, son el análisis que hace el perito oficial.